muy buenas y como están sean bienvenidos dice yo soy tu amigo bien en las estadísticas en otro capítulo de genshin impact el día vamos a hoy vamos a hacer las tiradas de quiniche como pueden ver y recuerdan pues no tenemos grabado nada de él básicamente tenemos si acaso ocho tiros vale básicamente porque ya teníamos a emily y desde emily no hemos tirado tenemos 200 tiros por ahí en 2600 pronto que no sé dónde carajo la saquen supongo que algún evento o algo y tenemos por aquí pues bueno la tira vamos a empezar por aquí venga vamos a ver qué nos sale mala señal cristobal gamert te imaginas que sale resplandor xd lo vamos a ver hijo de puta eres un puto salado cristobal venga donde me llegue a salir el puto de del furro me voy a cagar porque yo lo saqué y yo venga me gusta venga y una doris a la casa cabrón vamos una de ellas cristobal gamert dice déjase que a no sé c1 c2 creo no recuerdo a veces c2 nunca ella ya lo tenía así que no pasa nada venga ahí esas tiradas listo valga mer ahora sí y vamos a lo bueno si ese dos es god no ese uno cree que lo creo que hizo bueno ya me dejaste con la duda cabrón vamos rapidito chicos a ver la de ella no es seguro venga ya casi la tenemos de dos vale ahora sí chicos venga las tiradas el equipo de click aquí está sean link bennett y la hermosa preciosa emily que nadie quiso vale hay un poco de fanservis venga poco de faldita venga y nick te acabo de señalar la 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 cristobal gamert las calcetas de mi amiga venite ahora se viene resplandor y te asegura al personaje xd a ver me gustaría rápidamente que saliera pura este che bruce vale para conseguir la c6 lo cual sería god pero bueno pues que hace aquí esta mierda uo puta mierda que hace aquí huevón arruinando mi mi vídeo hija de puta uo venga nada nos vamos hasta los doscientas chicos cristobal gamert ya lo vi es que es mi cuenta principal bueno un deseo extra xd una chevy venga got diga así pura chevy hermano venga mora dice ahorita sale resplandor una flauta venga no yo no tengo tanta suerte nada yo no tengo tanta suerte van treinta y ocho no treinta y ocho venga otra chevy venga vamos full chevy papá que no la tenemos venga full chevy yo voy contento full chevy mientras me salgan personajes que no tengo muy bueno otro arquito ni tan mal listo valga mer dice cinco por ciento de probabilidad noventa y cinco vale van cincuenta no mora dice en la otra si para asquerosa vale con esto irían sesenta y ocho ya vale venga hay bien en la sesenta y ocho ni tan mal vale entre comillas es lo que debe ser falta ver que no vaya a salir un normalillo y no los cague vale otra de ella me encantaría otra de ella verga se fue hasta atrás vamos 50-50 venga venga 50-50 otro más y vamos cuántos llevo ganado ya Chris Emily y Niche quien más ya llevo varios 50-50 ganados cabrón venga vamos por la arma de Raiden no me interesaba la de Raiden vamos a ver si sale la de Raiden 15 ve por el arma unos 3 vamos a darle vamos a darle unos 3 cuántos tenemos acá vamos a ver cuántos tenemos guardados yo creo que si nos sale no a ver llevamos 10 15 20 30 40 50 52 vale si tenemos para sacar con 3 ya no sale el arma venga cualquier lado que salga nos sirve vale encima que es un banner de arma muy bueno vale venga ok otra arma de esa venga dice son 40 black ok en esta debe venir venga ahí viene la de Raiden o Kinnick cualquiera de los dos me sirve vale Raiden menos me sirve la de Kinnick más me sirve vale porque no la tengo vamos uy pensé que era la de Kinnick de golpe ok dos armas buenas god vamos la alabarda de Raiden venga mi Raiden mamadísima vamos venga y el piloncillo hasta ahí el piloncillo no salió venga no pasa nada una lanza de Favonio y una ahora si Turadin se va con todas jajajajaja venga hasta ahí chicos Kinnick y Raiden venga tengo que reajustar mi Raiden vamos a subir a Kinnick rápidamente ahí está How a ver si tengo todo lo que necesito según yo a ver me faltan frutillas pero son poquillas las que me faltan Mora dice le pondrás el arma de la forja de Natlan probablemente ya veré vale me faltan verdes bueno pues nada chicos por aquí vamos a dejar el video porque obviamente esto no lo voy a poner en video de eso ya lo vamos a probar de otra manera y porque no quiero que el video se me haga largo así que nada chicos una lástima que no nos haya salido el arma de Kinnick ya para finalizar dice porque no lo escogí vale ahora la captura se traspasará hacia el Linux es correcto aunque no creo dice Black se armó y aún eso sale buena XD puta me cago de risa jajaja puto mono asqueroso jajaja que la apoya nada chicos nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por acompañarme en la tirada venga jajaja chau 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 Gracias.